En el quinto sitio tenemos un Corsa 2006, tuning extremo, está empapelado en negro mate, tiene puertas Lambo, el tablero está personalizado y sus asientos son de cubo, en color negro. En el quinto sitio presenta una toma de aire central funcional, las fascias delantera y trasera están anchas, más de la parrilla se encuentra un escudo tipo batimón. Debajo de los asientos traseros, el equipo de consolas, fuentes. En la pantalla trasera se encuentran las bocinas y en la parte de la cajuela presenta una pantalla. La sede inferior en la fascia tiene una toma de escape de boca ancha que lo hace algo singular. Gracias.